El tiro aumentado en su pistola No desperdice tiros si se trata de acabar con los contras y chapulines de la bola Así es él, el junior limpiando la zona Desde plebe de A, chávido al jale Hombre precavido, valedo, si a los quince años se metió de pistolero Y a chingarle, no hubo de otra Las cosas no eran como antes Traicioneros hubo varios Tuve que bajar al que se volvió Con el güero con el que ando Mi compa que cindo de este valor Porque siempre he estado al millón Y cuento con él para cualquier situación Recuerdo que mantas nos dejaron Según ellos para amenazarnos Pero ese juego les salió caro Hicieron que me saliera el diablo Fue cuando nos equipamos con armas de alto calibre Pa' poder arremangarlo Y ahí le va compa Lacral Compa Pedrule Y puro Capulco Guerrero Viejo Y es su compa Tony Aguirre Fierro Enfrente a contras también gobierno Pergasos pasan su mando cerca Pero le he jalado al cuerno Pa' que todo el mundo sepa Que no va a estar tan fácil meterse al terreno Y salir limpio en la pelea Y fue el tesoro Que más aprecio A mi madre también le agradezco Por sus pregarias y rezos Que cargo como amuleto Mis San Juditas El Santito El Cuadrio Venero Pocos amigos ya de veras Muriel y Trini a lo que sea Brindan apoyo a lo que venga Sin importar la consecuencia En la cintura Una vereda En la mochila Cargadores listos Pa' cualquier problema En Acapulco me navego Por allá por renacimiento Soy del estado de Guerrero Hombre de agallas cien por ciento Y al que quiera entraré al parche Y comprobar lo que hay en su cuento Soy el Junior, los espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!